Bueno, Shalom Haverim, Shalom todos, Viernes, Herb Shabbat, es un momento de esos en los que me gusta muy especialmente ocuparme en la creación que va más allá de las palabras, en la creación que involucra color, que involucra textura, que involucra trabajar con las manos y probar los distintos materiales de que disponemos y usarlos como medio de expresión de lo que estamos pensando, de lo que estamos viviendo, de lo que estamos sintiendo. Entonces acá tengo un canvas que es un viejo cuadro malogrado que nunca se terminó de armar y otro canvas redondo que me llena de ilusión porque nunca hasta ahora trabajé en un canvas redondo. Y voy a aprovechar entonces y me voy a divertir acá con ustedes. Y si nos vamos a divertir, pues entonces la diversión tiene que involucrar algo de lo que estudiamos, algo de lo que estamos pensando. La Torah nos provee de indicaciones tan simples y tan claras en realidad para poder vivir en Shalom con nosotros mismos. Es tan fascinante. Miren, por ejemplo, estudié esta mañana en Pirkei Abot, el tratado de Abot en la Mishná. En su capítulo 3, la Mishná 11, cuenta que Ravijanina Bendoza, uno de nuestros personajes sin duda más queridos en todas las generaciones de los sabios de Israel, Ravijanina Bendoza, acá como ven lo que puse es arriba de ambos canvas, por ahora lo que hay es harina, harina mezclada con todo tipo de condimentos y qué sé yo qué, porque en realidad es un pan en cuya receta no he descubierto en qué me equivoqué, pero el caso es que adentro de la máquina de hacer pan se nos malogró por completo y ni siquiera se horneó, de modo que decidimos convertirlo en cuadro. Y sobre la harina esta, que no se terminó de hornear, lo que echamos es cola vinílica, que hace una reacción química interesantísima con las pinturas en spray, las lacas en spray que vamos a usar a continuación. Hay que experimentar y aprender, aprender mucho, mucho, mucho. Ravijanina Bendoza dice entonces en la Mishná número 11 del capítulo 3 del tratado de Abot, dice así, él habla de la sabiduría en el hombre, el hombre ha de adquirir sabiduría, el hombre de uno u otro modo adquiere sabiduría todo el tiempo, porque la experiencia le enseña cosas, esa es una sabiduría que para que llegue a ser útil requiere de tener un entendimiento desarrollado, uno recibe jojma, que es sabiduría, sabiduría analógica, y tiene que estar preparado con una vina adecuadamente sana y capaz, con una vina adecuadamente sana y capaz, digo, un segundo. Bueno, hay llamadas que uno a veces tiene que atender, incluso en medio de estar grabando un video. En este video estábamos hablando de lo que nos va a enseñar en la Mishná 11 del capítulo 3 de Pirke Abot, nuestro querido amigo Ravijanina Bendoza, uno de los personajes que más amamos en toda la literatura de nuestros sabios. de Ravijanina, va a hablar de la sabiduría, de la sabiduría en el hombre, y especialmente de lo que la Torá nos enseña, que es la sabiduría verdadera, esto es, la sabiduría que emana de la Torá, en sus distintas formas, en sus distintos modos. Y dice Sir Ravijanina Bendoza, usa un verbo, usa un verbo muy especial, muy interesante, para referirse a la sabiduría. Él se pregunta cuándo la sabiduría mitkayemet. Mitkayemet, es una palabra, en este caso, un verbo, que viene de la palabra kium, que es la existencia. O sea, una traducción literal, absolutamente literal, celosamente, minuciosamente literal, diría que él se está preguntando cuándo la sabiduría existe. Que es una pregunta preciosa. Si la pregunta es cuándo la sabiduría existe, quiere decir, cuándo existe, cuándo existe, más allá de limitaciones de tiempo, o de espacio, que es básicamente a lo que la literalidad de la cita se refiere. Entonces vamos a preguntarnos cuándo, cuándo la sabiduría se realiza con Ravijanina Bendoza. Él dice tres cosas, que son un, de algún modo, un claro silogismo, este, claro y sencillísimo silogismo. Son dos premisas, y de esas dos premisas extrae entonces una conclusión. Su primer premisa dice así. Su primer premisa dice, todo aquel que su temor al pecado antecede a su sabiduría, su sabiduría mit cayemet. Ustedes pueden ver, este oficio también demanda mucho trabajo. Pero es tan gozoso. Si se fijan en esta etapa de la creación, ya se empieza a ver, no sé cuánto se verá con la cámara de video, pero luego les voy a convidar fotos, se empieza a ver cómo reaccionan las lacas con la cola vinílica. Y generan todo tipo de formas. Y a eso se agrega, es un regalo del cielo, en realidad, aunque sea bastante molesto de a ratos, a eso se agrega que no tengo en todo mi jardín un solo lugar con piso realmente horizontal. Entonces, la cola se va deslizando de acá para allá y es muy interesante. Rabi Janina, entonces, nos dice, todo aquel que su temor al pecado precede a su sabiduría, su sabiduría mit cayemet, su sabiduría se realiza, su sabiduría existe en los hechos, claro, en los pastos estos también que se te meten en el cuadro, todo quien su sabiduría viene a continuación de su temor al pecado. Y podemos cambiar la palabra pecado por su temor a obrar mal. Entonces, si primero viene su temor a obrar mal y recién entonces se hace sabio, su sabiduría se realiza, en términos de que la sabiduría realmente solo puede realizarse si es usada para bien, de lo contrario es una perversión de la sabiduría y no una realización de la sabiduría. ¿Verdad? Entonces, primero que nada, para estudiar Kabbalah de verdad, o mejor, para entender Kabbalah de verdad, porque para que algo se realice hay que llegar a entenderlo también. Y quien está contaminado de idolatrías y de morales equívocas, no tiene las herramientas para entender de verdad los contenidos de la Kabbalah. y eso es un problema. De modo que, todo quien, todo quien, primero, trabaja su corazón, trabaja la enmienda real de su corazón, y recién después apela a la filosofía de lo oculto, quien llega de verdad con amor a lo divino, y desde el amor a lo divino, él, la sabiduría que adquiera, va a lograr llevarla a realización verdadera, a realización completa. Entonces, primero, primero, el condicionamiento moral básico para con uno mismo. Si tú quieres entrar a la sabiduría profunda, a la sabiduría de la Kabbalah, a la sabiduría de cómo funciona todo, y quieres hacerlo para bien, quieres llegar a ser un sabio que incide con bien en el mundo, primero que nada, debes aprender a temer de profanar todo esto que recibimos gratis, y tener un enorme temor de profanar nada de la sabiduría que vas a adquirir, y entonces, la sabiduría te va a conducir correctamente por su camino. Sigue diciendo Robijanina Mendoza, todo quien, sus acciones, son más que su sabiduría, todo aquel que presta primero que nada atención a sus acciones, y recién después, a la sabiduría teórica, a la sabiduría filosófica, todo quien se esmera en hacer bien, y no sólo en saber acerca del bien, todo ese, dice Robijanina Mendoza, todo quien así, su sabiduría se realiza, si tus acciones de bien van más allá de tu estudio de bien, si la importancia que le das tú a ser bueno en los hechos es mayor que la importancia que le das al conocimiento teórico acerca del bien. En ese caso, tu sabiduría se realiza. Entonces, fíjense qué interesante. primero, temer el pecado, temer la transgresión, y segundo, hacer mucho bien. Si tú quieres aprender mucho, tienes que hacer muchísimo bien. Si tú quieres entender los fundamentos profundos de todo, la sabiduría de la Kabbalah de verdad, tienes que esforzarte por hacer el bien, porque entonces viene el tercer punto de Robijanina Mendoza. El tercer punto que dice, en conclusión, todo quien, todo quien, el espíritu de las criaturas está cómodo con él, el espíritu divino está cómodo con él. O sea, si tú tienes primero un filtro moral que te ordena evitar hacer mal, y luego tienes un segundo filtro moral que te ordena actuar más que lo que hablas, actuar más que lo que teorizas para bien, entonces lo que va a ocurrir es lo más importante que debe ocurrir sobre la faz de esta tierra. que el espíritu de los demás esté cómodo contigo, que seas amable para el mundo que te rodea. Y dice tan fácil entonces Robijanina Mendoza, si el espíritu de los demás está cómodo contigo, a la postre, si eres amable para tu mundo, el espíritu de la divinidad, el espíritu de Shem, va a estar cómodo contigo. Va a estar atento a ti. Tu tefilá va a ser escuchada. Tus brajot se van a cumplir en todo aquel a quien bendigas. Y así. Son recetas tan sencillas, tan importantes, y se dicen tan poco. Jabrim queridos, Shabbat Shalom para todos.